¿Titila? ¿Titila? ¡Chalo! ¡Ya están boludeando! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Se llegan! ¡Venga! Perdón, no pensé que lo ias a dejar, boludo No, no, no sé, tenían agua atrás ¡Sí! ¡Out! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Buenas, Joel! ¡Buenas, Joel! ¿Estás bien? ¡Sí, está bien! ¡Tienes un saltos así! ¡No! ¡No va! ¡Uy la puta! la defensa de frente frente bueno solo e 7 ожидí King Ayan ayan ah Vamos Está bien Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Vamos, dale No, boludo, estamos muy solos No, boludo, 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 boludo No, boludo, boludo No, boludo, boludo No, boludo, boludo No, boludo, boludo, boludo No, boludo, boludo, boludo No, boludo, boludo No, boludo No, boludo, boludo No, boludo, 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 boludo No, boludo, boludo No, boludo, boludo No, boludo, boludo, boludo No, boludo, boludo, boludo Dale, 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 dale No, boludo, 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 boludo vamos 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 si si vamos Joel bien bien tranqui buena dale Lucho si tranquilo 1 contra 1 8 buena mate sal 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 vamos 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 dale no ya si mamá no no dame 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 no puede ser puta que me parió cuando cuando queda cholo también y y y y y